Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video que tanto me habían pedido acerca de cómo es que llegué a este tono de cabello que es un tono castaño raro, castaño claro raro. Bueno, muchas de ustedes tienen dudas acerca de cómo me saqué el rojo, de qué tinte traigo, de qué corte traigo y chalala, chalala, cosas que siempre pasan cada que me cambio el tono de cabello. Así que bueno, pues en este video nos vamos a dedicar a la respuesta a esas dudas que ustedes tienen, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar hablándoles sobre el cómo me saqué el tinte rojo del cabello. Ustedes saben que ya tenía un par de meses con el tono rojo, pero no les he hablado muy bien acerca de ese trayecto en mi vida en el cual para mi boda necesito el cabello de alguna manera rubio. No completamente rubio, pero no sé exactamente qué me voy a hacer, pero sí sé que quiero una parte rubia. Y de esto ya me había hablado mi estilista. Ya me había hecho así como, no te metas el rojo, no te metas el rojo, no te metas el rojo. Y Liz poniéndose el tinte rojo. Entonces dije, no importa, ya después yo veo cómo le hago, porque sí me dijo así muy claramente, yo no te voy a ayudar a sacarte el rojo. Y dije, bueno, ya después yo investigaré cómo afortunadamente siempre he tenido como ese espíritu de persona curiosa que está buscando en varios lados cómo hacerle y cosas así. Entonces, cuando yo me quise quitar el castaño oscuro para sacarlo, empleé un método casero que me ayudó bastante bien a sacar el castaño y meterme el rojo. Ese video ya los hice, creo que en mi canal de vlogs, les voy a dejar aquí abajito el link donde les comento cómo hice la mezcla y todo eso, cómo me lo aplicaba y así. Este me lo apliqué tres veces, me metí el rojo y fue cuestión creo que de meterme dos tintes rojos para que ya quedara como uniforme el tono rojo. En esta ocasión, para sacar el tono rojo, intenté hacer lo mismo, pero no funcionó del todo porque... Porque, o sea, sí funcionó, pero funcionó muchísimo más lento que con el castaño oscuro y eso es a razón de que, obviamente, tenía un tono bastante más fuerte, bastante más impregnado. Entonces, no estaba funcionando. Y sí me dije así, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? A ver, empecé a buscar productos para extraer el color del cabello y encontré este. Una chica me recomendó estos dos productos que son como unos productos que te ayudan a aclarar el cabello. Uno huele como a miel y tiene una textura como miel y el otro es crema reveladora como las que vienen en los tintes. Entonces, yo lo mezclé y sí, efectivamente, empezó a salir el tono, pero no salió tanto como yo lo esperaba. Entonces, en el momento en el que me puse un castaño, sí se puso el castaño, pero cuando se empezó a deslavar, otra vez empezó a deslavar el rojo. Entonces, dije, no sirve de nada que ahorita tenga el castaño, si cuando vaya a que me empiecen a aclarar el cabello, de todas maneras va a salir el rojo y me van a mandar a volar peor. Así que decidí emplear otro método y fui por estos sobrecitos de Sally Beauty. Que estos, la verdad es que cuando yo busqué en internet esto de extractores de color, fue así como que el primer resultado que me saltó. El remuevedor radical de color de la marca Beyond the Sun. Entonces, este tiene un precio de $68 pesos en Sally y yo me compré, en esa ocasión que fui, venía en la promoción de 3x2 y compré 6, porque yo no estaba muy segura. Son sobres bastante pequeños, entonces yo dije, no sé cuántos me voy a llevar yo en mi cabello. Así que decidí comprar 6. En las instrucciones dice que tienes que aplicarlo con agua si quieres una extracción media y si la quieres completa con crema aclarante, aclaradora, no sé, revelador de tinte. Para que obviamente pues se vea así como un poco más el cambio. Lo que yo les puedo decir es que les voy a hacer un review de ese producto porque grabé los clips de cuando me lo apliqué y todo. Pero sí funciona y lo más padre de todo es que no te daña para nada el cabello. O sea, nada que ver con una decoloración, de verdad. Yo me hice 3 el mismo día y no me dañó nada. El punto es que llegué a un nivel de naranja que no me gustaba mucho. Entonces decidí hacerme una última, pero esta vez sí fue una última decoloración. Entonces puse un sobrecito del extractor y puse crema decolorante. Y pues obviamente me decoloré el cabello. Aquí en este momento ya me empezó a quedar el cabello ya. Unas partes me quedaron naranjas, así naranjas al súper intenso de vivo. Y otras partes ya me quedaron rubias. Y entonces dije, ok. Así que cuando me quedó así mi cabello, ya estaban unas partes rubias y unas partes naranjas. Decidí dejármelo así. Dije, mañana veo qué hago. Pero al siguiente día lo tenía extremadamente naranja. Y dije, no me puedo ir así a trabajar. Así que fui a buscar los tintes que tenía para poder ponérmelos en esa ocasión. Yo más o menos tenía pensado ponerme un castaño medio, un castaño claro. Pero que fueran fríos. Porque lo que yo necesito es quitar todo esto naranja que todavía se llega a ver. Eso es lo que yo necesito quitar. Yo no encontré ni siquiera un tinte completo. O sea, de que fuera el tubo completo. Encontré medios tubos y entré un poco en caos. Y lo único que pude hacer es mezclarlos todos. Porque necesitaba salir del apuro en ese momento. Y los guardé. Porque obviamente yo sabía que ustedes me iban a preguntar. Y bueno, el primer tono que estuve utilizando es este de la marca Magic Color. En el tono café oscuro. Ultra café oscuro se llama. También estuve utilizando un tubo de este. Que es un rubio claro cenizo. Este es de Pure Color. De estos verdecitos que les había dicho que utilizaba mucho. Y el último tono que estuve utilizando de tinte fue un rubio medio cenizo. Entonces utilicé dos rubios. Un claro y un medio cenizos. Y un castaño oscuro. Ultra castaño oscuro. Y también apliqué una cosa que consiguen también en las tiendas para tintes. Y es este. Que se llama cromo verde. Este cromo verde yo lo utilizo básicamente porque como les digo necesito sacar eso naranja rojo que todavía queda del otro tinte. Para que cuando me hagan la decoloración pues no quede tan naranja. Entonces yo apliqué pues muy poquita cantidad. Si ustedes se pueden dar cuenta apliqué menos de medio tubo. Y pues aquí están nada más las cajitas de los tintes. Y los tubitos de las botellas de las cremas reveladoras. Y el resultado fue algo similar a lo que ustedes pueden ver aquí. Pero un poco más oscuro. Con el paso de las lavadas que básicamente son las lavadas de dos semanas. Este de mi cabello. Se ha ido aclarando hasta este nivel. Y si ustedes pueden darse cuenta. Hay unas partes más claras. Sobre todo en esta parte de acá. Que otras. Por ejemplo esta parte de acá está más oscura. Y eso tiene que ver con que en la decoloración. Pues obviamente unas partes aclararon más que otras. No tengo el tinte completamente este. ¿Cómo podría decirlo? Pues uniforme en todo el cabello. No hay unas partes. Por ejemplo sobre todo las puntas. Las puntas ya eran rubias. Muchas puntas se me quemaron. Se me trozaron por la decoloración. Porque esas ya estaban este. El tinte que yo tenía ya se había extraído. Y todavía se me ocurrió hacer una decoloración. Entonces pues obviamente se dañó mucho mi cabello. Pero la verdad es que me gustó mucho. Ahora. Eso. Esa fue la combinación de los tres tintes que hice. Ahora yo les. Les repito. No fue intencional. Sino porque ese día. O sea yo con este cabello que les enseño ahorita. En el video. O sea yo no iba a ir así a trabajar. Este. A partir de ahí pues obviamente he estado utilizando muchos tratamientos. Acondicionadores. La línea de yo ya me ha ayudado muchísimo. Porque si se dan cuenta. Hoy es mi tercer día. Con el planchado. Y miren. O sea está súper bien. Entonces eso también me ha ayudado muchísimo. Recuerden utilizar ampolletas. Yo utilizo estas que son de la línea Care Active. Que son las azulitas. Y me ayudan muchísimo. Yo las utilizo para dos aplicaciones. Y me cuestan como 15 pesos. Y así es como llegué. Ahora es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Que la extracción de color se va a hacer con base al tono inicial que tenían. Antes de aplicarse el último tinte. Yo por ejemplo apliqué el castaño oscuro. Después me hice la extracción con el detergente, limón y todo eso. Y me quedó más o menos un tono un poquito más oscuro que este. Después apliqué el rojo. Pero cuando hice la extracción de color me quedó como inicialmente. Y al hacer la aclaración pues obviamente ya me quedó mucho más naranja. Y al aplicar la combinación de esos tres tintes me quedó este tinte que ustedes pueden ver aquí. Así que ya les pasé los nombres de los tintes. Por si es que ustedes quieren ir, comprarlos y aplicárselos. Tengan muy en cuenta que el resultado en su cabello va a ser dependiendo del tono natural de su cabello. De si han aplicado tintes, de qué tintes han aplicado. Y que traten de no hacer decoloraciones. Yo les recomiendo mucho estos extractores de color porque de verdad son buenísimos. Son una maravilla. Y como les dije, ni son costosos ni maltratan el cabello. Y bueno chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya servido, que les haya gustado que algo de esto pues lo puedan poner en práctica. O sea de su utilidad por si ustedes quieren aplicar un tinte similar al que yo tengo ahorita. La verdad es que me gusta. No me encanta porque lo sigo viendo muy naranja, pero sí me gusta. Y bueno pues ya les iré contando después. Porque antes de asistir a la estilista pienso seguir aclarándomelo un poquito más. Así que bueno pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.